Con frecuencia en los medios de comunicación, como que sabemos que existe, los miramos, como que nos hacemos un poco los lesos, muy a la chilena, que sabemos que están ahí pero no hacemos los lesos. Vamos a hablar de la pobreza, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, de qué manera en Chile se trabaja para que menos compatriotas estén en este universo de gente que se ven a veces como distantes, pero vamos a ver que tienen mucho más en común con usted y conmigo de lo que todos pensamos. Tenemos un panel muy bueno. Comienzo saludando al señor Roberto Fantuzzi, que es presidente de ASEXMA. Un aplauso para la pobreza que está con nosotros. Muchas gracias. Está también con nosotros el presidente de la Fundación de la Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordán. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias. Escalador, bueno, ya todos conocen sus actividades deportivas, además exdirector ejecutivo de Canal 13, podríamos seguir. Y también tenemos desde Fondo Esperanza a Juan Cristóbal Romero. Juan Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que además Juan Cristóbal vino hoy día con su fanscrap allá, unas chiquillas de Fondo Esperanza que hacen una súper bonita pega. Cuando se empezó a conocer todos los resultados de CACEN, CACEN o como quiera que se le diga, me tocó leer mucho en Twitter gente que decía que en Chile nadie hace nada para los pobres, lo único que hacemos es contar a los pobres. Y yo leí esas opiniones parecidas muchas veces y me resultaba un poquito decepcionante porque efectivamente hay mucho por hacer, pero se hacen cosas. Se hacen cosas que a lo mejor no se conocen públicamente. Esa es un poco la misión que nos hemos puesto sobre el hombre el día de hoy, que usted las conozca. Pero expliquemos primero, hablemos primero o lleguemos a un acuerdo de que hablamos cuando hablamos de pobreza. Roberto, tú tenías una tesis súper interesante. Y a mí ver las cifras está bien para los políticos que en un momento se aprovechan de la situación, pero no cae ninguna duda que Chile ha avanzado una enormidad. Si uno, el termómetro, tú no lo puedes destruir. Yo me acuerdo hace días, allá atrás, del orden del 50% de pobre, aproximadamente, no tanto, 40 y tanto. Pero es una cifra muy significativa. Hoy día estamos en los límites de 15, 13, etcétera, ¿verdad? Y los indigentes algo similar. Entonces, el país ha hecho un esfuerzo. Lo que pasa es que cuando tú estás en la costa dura, la pobreza ya cuesta cada vez más bajar ese indicador. Pero dedicarse meses y meses a discutir los porcentajes a mí me da rabia. Si yo fuera pobre, oye, discutamos los programas, discutamos cosas concretas, no las cifras. Nos quemó la pelea del método. Del método, fíjate que hay una discusión entre el ministro Lavín y el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que están analizando las cifras. Claro, que es el error. A mí me gustaría escuchar a los dos qué programas futuros tenemos para eliminar la costa dura y la pobreza. Que eso es mucho más importante que la situación de estar viéndolo así. Cuando Roberto habló de la costa dura y la pobreza, asentías tú. ¿A qué se refiere con esto de la costa dura, Rodrigo? Es que habría que hablar muchas cosas, pero la pobreza en Chile se mide, hablamos que se mide por ingresos. O sea, la variable que medimos es que si alguien, los ingresos que tiene, una familia, una persona, le alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas. Después podemos hablar de qué son esas necesidades básicas, pero en Chile uno mide eso. En otros países se miden otras dimensiones de la pobreza. Brechas que tú puedes tener en acceso a la salud, en acceso a la educación, en acceso a un trabajo digno, etc. En Chile medimos solo la variable ingresos. Y en eso sí que importa cómo se mide, porque si tú solo mides ingresos, entonces toda tu política más o menos va a ir apuntando a mejorar los ingresos de las familias. Está muy bien, está muy bien, que entre las luces, qué sé yo qué. Pero si no tienes otras miradas a otras dimensiones de la pobreza, lo que no se mide como que no se arregla. Entonces los esfuerzos no van por suplir esas brechas que hay en otros ámbitos. Ahora, habiendo dicho eso, y solo para contar tu pregunta, la pobreza disminuyó violentamente, y como bien dice Roberto, por responsabilidad de todos, yo creo. No solamente de una política de gobierno, que por supuesto estaban, pero el crecimiento, los empresarios, la generación de empleo, etc. Yo creo que fue un esfuerzo de país. Disminuyó independientemente del parámetro que se ocupe. Bueno, cualquiera que tú ocupes, cayó, y cayó violentamente en la década de los 90. Y después, cuando ya entramos en la década de este siglo, digamos, empieza esa tasa de caída, sigue cayendo, pero mucho más planita. Se va haciendo más dura, como bien dice Roberto. Ah, perfecto. Esa es la costra. Tú le ponías esfuerzo y la pobreza se queda ahí, es como, dicen los expertos, es refractaria, como que da rebote todo lo que tú haces con la pobreza. Entonces, se ha puesto más difícil la pega. Se ha puesto mucho más difícil. Bueno, a Juan Cristóbal Romero, de Fundo Esperanza, le toca también, al igual que a ustedes, trabajar en el día a día con la pobreza. ¿Cuál sería tu visión de la pobreza, Juan Cristóbal? A ver, un poco complementando lo que se menciona acá, yo creo que es una tarea muy difícil la que se viene en adelante. O sea, en un país donde ha crecido al 6%, no sé, pues el reajuste de salario está en 4%. O sea, hemos estado en un momento bastante privilegiado del país. No ha habido un estancamiento en las cifras de reducción de pobreza. Lo que hace ver que las soluciones que estamos hoy día desarrollando como país no son las adecuadas. O sea, tenemos que cambiar la estrategia. Y las estrategias que hoy día se están haciendo han sido básicamente transaccionales. O sea, transfiriendo recursos de ingresos, y eso aparentemente no es la solución. Eso es lo que uno ve como los bonos, etcétera. Exactamente. O sea, es un tipo de solución que es paliativa, que mitiga realmente algunos choques económicos. Fue muy importante, por ejemplo, en toda la reconstrucción post-terremoto, yo creo que fue una medida bien adecuada el haber hecho transferencia económica. Claro. Pero hoy día eso es insuficiente. O sea, a lo que tiene que tender un país como el que estamos viviendo es aumentar las oportunidades de la gente. ¿Oportunidades? Oportunidades. Y que las personas pasen, los actores y los protagonistas, ellos mismos, de esa transformación. Y la movilización no va a pasar. La movilización de un segmento a otro no va a pasar simplemente por transferencias económicas, de ingresos, de bonos, sino porque las personas aumenten sus competencias, sus capacidades, la productividad, la participación que también tienen en los espacios de desarrollo. Y yo creo que en esos ámbitos, participación, competencia, productividad, incluso transferencias, pero no en bonos, sino quizás créditos, un poco lo que de alguna forma hace Fondo Esperanza, son vías que pueden generar un desarrollo más sustentable en ese segmento y cambios más profundos a lo que hoy día estamos haciendo. Perdón, eso es como la típica discusión que seguramente todos lo hemos escuchado alguna vez, es que más que te den el pan, es que te enseñen a hacer el pan, ¿no? Por ahí va lo que el... O bueno, más que te den los pescados, que te enseñen a pescar. Cuidado ahí, porque yo estoy de acuerdo, pero en el caso de la indigencia, acuérdate que hay dos niveles, ¿no? Indigencia, que son los extremadamente pobres, y pobreza. Y después te voy a decir una tercera variable, pero dejémonos por ahí por el momento. Cuando alguien está en indigencia, es como estar un poco después del terremoto, ¿no? Entonces, ahí la transferencia monetaria es... O sea, ahí tú tenés que recurrir en asistencia. Claro, no puede ser la solución para siempre, no puede... Pero tú no podías esperar a crear un mercado laboral óptimo, ¿no es cierto?, para que todo el mundo encuentre trabajo cuando tenés un nivel de indigencia importante. Pero quisiera complementar algo. No creo que la... Digamos así, a ver, hasta el momento lo que ha habido es un plan, digamos así, de protección. Programas de protección social, como se llama. Que es de alguna forma cubrir los mínimos sociales. Y creo que para todo el segmento de indigencia es muy importante eso. Ahora, eso de alguna forma tiene que venir aparejado de programas de promoción social. No quiero desconocer que la protección sea importante. Al punto que el paso que tenemos que hacer hoy día como país es complementar la protección social con promoción. Y voy a decir un ejemplo. Hoy día, hoy día Fondo Esperanza tiene 56.000 emprendedores a lo largo de Chile, de los cuales el 23% está en indigencia. 23%, que no es poco. Juan Cristóbal, mira... Son personas que están desarrollando, generando sus ingresos, sosteniendo su familia y han emprendido al igual que... ¿Y es la teoría de Yunus? Ya creo que me hables de la teoría de Yunus, pero ya que estás hablando de Fondo Esperanza, tenemos un testimonio. Ella es Patricia Carrillo. Al señor director le digo que se está escuchando por arriba, para que no hable más por ahí porque se escuche por el otro parlante. Patricia Carrillo nos quiso contar su historia. Es una historia de superación, de esfuerzo, y cómo Fondo Esperanza le ayudó para salir adelante. Veamos. Yo conocí Fondo Esperanza, va a nacer tres años atrás. En una situación económicamente muy mala para nosotros, como matrimonio, como familia. Y justo en el colegio donde está mi hija, hay una oficina frente a frente. Estaba el lobo Fondo Esperanza. Fui a informarme de qué se trataba. Nos explicaron en ese entonces que teníamos que tener una cierta cantidad de integrantes. Conversé con mi marido y mi marido me dijo, no, me dijo, esto no va a resultar, ya, no importa, sigamos así. Un día aquí me fueron a golpear la puerta de mi casa. Ahí va a ser una reunión para una integrante de Fondo Esperanza que acaso quería integrarme. Fui igual con el temor de que, no sé, porque quizás no iba a poder pagar o que no iba a poder cumplir. Igual dije yo, bueno, igual me metí. Nos prestaron un crédito chiquitito, pero para mí fue harto, porque fue el capital que yo necesitaba para salir adelante. Tomé mi plata y me fui a comprar tela. Empecé a trabajar en costura y pasó el tiempo. Me ofrecieron un negocio de masas para sopa y pillas, empanadas, desayuno, once. Arrendaron para poder trabajarlo. Empezamos a tomar clientela, lo empezamos a ser conocido con mi esposo. A mucha gente le gustó, mis sopa y pillas que hacíamos. ¿Qué hacemos? Porque todavía la hacemos. Seguimos con el rubro. A nosotros nos capacita. En este caso es la señorita Cristina. Ella nos asesora cómo poder emprender, cómo podemos utilizar los dineros que a nosotros nos prestan. Nos ayuda a ser más capaces y abrir un poco más la mente en cuanto al negocio. Yo trabajo acá todo el día con mis hijos. Este negocio a mí me da la oportunidad de tener una vida de familia. A la vez me da la oportunidad de yo verlo y cuidarlo y darle los cuidados necesarios que requiere un niño. En cambio, si yo estuviera en otro trabajo, no tendría quien me los viera. Yo creo que si la persona que aprovecha lo que fue una esperanza a uno le da, uno sale adelante. Porque no es necesario que a usted le estén regalando todo. Yo con orgullo digo, yo tengo lo que tengo porque a mí me han ayudado. ¿Su sueño es así poder ser como una... Una gran emprendedora. Es decir, no sé, pues yo a la señora la conozco y la conocí con una sopa y pillita. Después decir, no, yo a esta señora ya la conocí cuando recién empezó. Y ahora miren lo que es. Porque varias personas acá me dicen a mí quien la vio y quien la conoce. Yo me siento orgullosa. Orgullosa y yo creo que es un orgullo como madre y como esposa y como familia a la vez. Ahí teníamos el lindo testimonio de Patricia desde Puente Alto. Nos contaba cómo ella había salido adelante. Lo vamos a comentar acá con nuestro panel. Pero antes le quiero contar esto. Porque usted, como ustedes saben, hay innovaciones que nos cambian la vida. Una de ellas son los nuevos computadores HP todo en uno. Un computador que contiene todo lo que tú y tu familia necesitan. Miren, qué lindo de Google. Es una gran pantalla touch. No posee cables ni torres. Pues está todo dentro del monitor. Por ejemplo, acá en el programa, nosotros que somos una gran familia, ahora que tenemos este HP todo en uno en la oficina, nos juntamos a ver películas, a escuchar música, a jugar, a hacer todo lo que tanto nos gusta. Por eso es que este computador se conoce como el centro de reunión familiar. HP Touch Smart todo en uno. Encuéntralo en grandes tiendas, en HP Store y HP Online.cl. Por eso siempre decimos, todos para uno y uno para todos. Claro que si HP nos permite conversar cada noche con ustedes. Teníamos este testimonio muy lindo de una persona que sale adelante y empieza a generar el cambio. Ella decía que muchos le decían, quien te viera y quien te ve. Roberto, tú querías notar una pésima. En cuanto a ese mismo caso, yo siempre me acuerdo de Junius, me encanta, no sé por qué. Porque bueno, ha hecho un gran esfuerzo para derrotar pobreza. Y él asocia a la mujer con el empujón que da la familia. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer cuando le va bien, arregla el techo de la casa, manda al niño al colegio, etc. El hombre cuando le va bien, busca la segunda vieja, etc., busca otro tipo de entretenciones. El hombre tiene una conciencia distinta. Pero si es verdad, si no tiene nada de malo. La mujer es el motor de la empresa. Oye, y lo otro, el esfuerzo que hace la mujer. Y Junius lo dice, prestandole, porque lo que hace el Fondo Esperanza es prestandole muy pocos recursos, la mujer es capaz de devolverlo, son excelentes pagadoras. Mejor que el hombre. Entonces, la característica de la mujer es muy positiva para este caso particular de salir de la pobreza. Y él también hace una analogía con un bonsai de la pobreza. Y te traigo el bonsai, porque yo cuando lo leí lo oí extraordinario. Él explica que poniendo la misma semilla al aire libre, el árbol puede crecer al infinito, ¿verdad? Mientras si él lo pone en un macetero chico, que en la sociedad que lo tiene limitado, crece un bonsai. Entonces hay que romper los maceteros de la pobreza, ¿verdad? Para que de alguna manera salgan hacia arriba. Y ese es el mejor ejemplo. ¿Lo puedo leer? Son dos frases, por favor. Para mí la gente pobre es como los árboles bonsai. Cuando uno siembra la mejor semilla del árbol, del árbol más alto en una maceta pequeña, obtiene una réplica de ese árbol, pero en pequeño, de solo unas cuantas pulgadas de alto. ¿Ves qué importante lo dice? Entonces, el esfuerzo... Buena analogía. Muy buena analogía. Por eso, para que te acuerdes tú... Muchas gracias. Que te acuerdes de la pobreza, aunque ese término no es de pobreza, aunque es muy elegante, pero... No creas. No creas. Rodrigo, ¿cuál es el desafío de Chile de ahora en más para ayudar también a estos compatriotas? A ver, una cosa a aclarar también. Pues yo te dije que está la indigencia, no sé que son las llamadas gente pobre. Hablamos de la pobreza. Y pusiste un tercero. También que la gente se olvida un poco, porque tenemos estas encuestas que se hacen, bueno, se hacían una vez cada tres años, después cada dos, ahora, afortunadamente, como país, las vamos a hacer una vez al año. Y por lo tanto, vamos a tener un seguimiento mucho más... Al callo. Al callo. Pero lo más importante es lo siguiente. Cuando tú haces una cosa que se llama encuestas longitudinales, es decir, yo sigo la misma familia, la foto del 2006, la foto del 2009, la foto del 2010, la sigo, lo que encuentra, esto es un estudio que hicimos en la fundación, es que en una medición la familia era pobre, en la otra medición no, porque el jefe de hogar o la mamá o la señora, como bien dice Roberto, había encontrado pega, y en esa foto no era. Pero la siguiente había vuelto a encontrar, había perdido la pega y había caído en pobreza de nuevo. Entonces tenemos una cosa que los, de nuevo, los especialistas llaman el ascensor de la pobreza. Lo que tú tienes es que en la década del 2000 al 2010, tomando las casenes que corresponden, un 34% de la gente fue alguna vez pobre en ese periodo. ¿34? Sí, pues. Entonces, cuando hoy día decimos que la pobreza está en un 14,30, 14,4, ya está en el 15%, hay gente que está por sobre esa línea, que nosotros llamamos vulnerables, que ellos sienten de verdad que son pobres, aunque efectivamente tienen las lucas para comprar sus canastas básicas. Pero en cualquier minuto, ante un choque, ante una enfermedad, ante un accidente, vuelven a caer en pobreza. Entonces la gente siente que son pobres casi hasta un 25, un 27% de la población. Y la única forma de mejorar eso es lo que dicen ustedes en Fondo Esperanza, y lo que decimos todos, tiene que transformar en trabajos de calidad, ¿no? Empleos de calidad, en donde haya previsión, donde haya movilidad, pero donde haya previsión, donde haya seguridad social, en el caso de que pierda la pega. Si no, los shocks de perder la pega son muy importantes. Y en eso, Chile, en una escala 1 a 7, más o menos, ¿en qué nota estaría? En cuanto a la generación de empleos, pero que sean de calidad. Es que ahí tenía el problema, porque el famoso tema del vaso. Yo estoy con Roberto. Hemos avanzado muchísimo. Y toma la medición que tú quieras, como te digo, hemos caído desde finales de la década del 80, principios del 90, de un 40% en pobreza a un poquito más del 14% como estamos hoy día. Y en indigencia, que es lo más importante, estamos a punto de prácticamente terminar con ella. Entonces hemos avanzado muchísimo. Pero si uno quiere hacer que esa pobreza sea robusta, que no quede alguien que salió, pero que después tiene el riesgo de caer, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, que tiene que ver más con la promoción que con la simple protección. Oye, yo creo que déme una debilidad muy grande. Para mí, opinión personal, es la educación. Cuando tú tienes un niño que sale del colegio y no sabe hacer absolutamente nada, que su productividad es casi cero, la única manera, no conozco otro sistema, es inyectarle muchos recursos a la capacitación de trabajadores, ¿verdad? Para que la persona aprenda un oficio, aprenda a manejar algo. Fíjate que el 50 y tantos por ciento de las personas no saben interpretar lo que leen. Entonces tú no le puedes dar una información por escrito. Entonces es muy difícil que esas personas superen la regulación mínima, que son 182. Pero además hay otro problema, que es un problema de sensación respecto de la inequidad. Yo diría que la inequidad es un problema que se nos está colando mucho más fuerte, porque antes, voy a hablar hace 15 o 20 años atrás, éramos un país pobre. Ya. Hemos progresado muchísimo. Lo que indigna cuando uno va a trabajar a los campamentos, a la gente que efectivamente no tiene su casa propia, que están viviendo todas las injusticias o la inequidad, es un poco la rabia que se empieza a acumular. Porque por último, antes, en los tiempos de Roberto y míos, el que más tenía era un 125, ¿recuerdas? Hoy se ve la brecha mucho más grande. Sí, es impresionante. Y eso genera indignación. Y eso es una caldera. Ahí tenemos un minuto, puede estallar y puede ser terrible. Muchas personas que han visto este testimonio y que quizás se quieran acercar a Fondo Esperanza, ¿cómo lo pueden hacer? A ver, hoy día, para participar de Fondo Esperanza, voy a partir con los requisitos. Son muy simples los requisitos. O sea, es tener 18 años, obviamente, porque no podemos entregar un crédito a personas menores de 18 años. Y tener ganas de hacerlo y ojalá tener alguna actividad, por más mínima que sea. O sea, nosotros, una señora que vende, no sé, pues bebía los domingos en el Partido del Marío. Perfecto, en la cancha. En la cancha y quiere, no sé, empezar a vender los sábados, quiere agregar empanadas. Para nosotros es un negocio que es típico y nos tinca. Y tiene que conformar grupos de crédito, que esa es un poco la lógica de nosotros. ¿Cómo son los grupos de crédito? Se llaman, les llamamos bancos comunales. ¿Ya? Hoy día, Fondo Esperanza tiene alrededor de 3.000 bancos comunales que son comunidades. Perfecto. Cada persona tiene un negocio independiente, una actividad independiente, y se le entrega un crédito a cada uno de ellos. Pero se respaldan unos a otros en el compromiso pago y asumen una, lo que se llama, cohabilidad solidaria, en donde asumen esta aventura de transformarse de manera grupal. Perfecto. Y se apoyan. Es el sistema Yunus, ¿no? Muy parecido. Muy parecido. Tiene el origen latinoamericano, en Perú, creo, en los años 90. Este sistema, mira. Este sistema. Un griego que se llama John Hatch con un peruano, que aquí en la Nau, crearon unas comunidades cooperativas en Bolivia, al mismo tiempo que en Bangladesh, Muhammad Yul está haciendo esto otro por su cuenta. Ya. ¿Y dónde se tienen que acercar una vez que tienen esos requisitos? Yo le recomendaría llamar por teléfono a un número que tenemos 800, desde el cual le van a derivar dependiendo del lugar donde esté a las oficinas más cercanas. El número es el 800-430-033. ¿033? ¿Una línea gratuita? Sí, tenemos... 800-430-033. ¿33? Tenemos nosotros 35 oficinas, desde Iquique a Chiloé. Estamos en toda esa franja. Nos falta todavía y hoy día tenemos deuda con los sectores más extremos. Y, bueno, la idea es que los próximos años podamos llegar a esos otros lugares, que por la aislación y lo remoto ya es bastante desafiante. Ahí hay una buena forma para usted, quizás, que ha visto esto y que siente que tiene la capacidad, que tiene las ganas, que tiene el interés. Ahí está. 800-430-033. 800-430-033, que es el teléfono de... Y lo otro es meterse a la página web, aquellos quizás en la señora o el hijo o la... Es www.fondosperanza.cl www.fondosperanza.cl Ahora, una cosa, porque en la primera parte tú preguntaste, que habías leído en el Twitter, de que cortemos la de contar los pobres y le hagamos más, que hacemos poco. Yo creo que en Chile, siempre uno puede decir que sea... Pero la sociedad civil, y lo digo por el Fondo Esperanza, pero por la gente del techo, la gente nuestra del Servicio País, la gente del Hogar de Cristo, de Fundación Las Rosas, en fin. Hay una cantidad de organizaciones civiles. De hecho, hoy día se hizo una ceremonia en La Bonea, en que participó el Ministro Lavín y el Presidente Viñera, donde se premiaron algunas de estas organizaciones. Hay una serie de organizaciones que están trabajando. De hecho, se creó una comunidad, se llama la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Son más de 100 organizaciones, incluso regionales, menos conocidas, tal vez menos famosas, que el Hogar de Cristo. Pero si se meten en este lugar que se llama Comunidad Organizaciones Solidarias.cl, Comunidad Organizaciones Solidarias.cl. Se van a encontrar, no solo con ustedes, sino que se van a encontrar con un montón de organizaciones, en donde, si ahora tú no eres pobre y quieres colaborar, ahí puedes siempre ser bienvenida en la ayuda. Oye, pero también los empresarios tienen una labor. Y se hace a través de la responsabilidad social de la empresa. Aunque a mí a veces me da rabia, porque algunos empresarios creen que pagando leyes sociales están haciendo la responsabilidad social. Que le hicieron todas. Eso hay que cumplir la ley. Claro. Eso es una obligación. Y más allá de la ley, es lo que es responsabilidad social de la empresa. Y hay empresas como, la verdad, Baza, por nombrar una, que tienen una conciencia social enorme. Y no solo, porque también la conciencia social se expresa en el cuidado del medio ambiente. Todas esas variables son fundamentales. Pero hay un gran, gran esfuerzo de muchas empresas, generalmente son grandes, que yo creo que hay que involucrar a la mediana y la pequeña, que están conscientes que hay que desarrollar alguna metodología para resolver problemas de pobreza. Porque al que menos les convienen las bombas sociales es al propio empresario. Al empresario no le conviene que se tomen la alameda, por ejemplo. Por cierto. Porque les afecta. Y ahí es una expresión social que hay que resolver. Por eso que cuando se habla de la reforma tributaria, yo creo que se está discutiendo, va a quedar coja. Porque la próxima bomba social no va a ser la educación, va a ser la salud. La salud, claro. Porque hay una inequidad enorme en la salud. Entonces, deberíamos haber aprovechado de hacer una verdadera reforma tributaria para resolver esos dos problemas que son gravísimos, que demostran inequidades. Chicos, les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta noche. Sin duda, un tema muy interesante que podríamos seguir abordando en nuestra oportunidad. Y ojalá que alguna vez también, no solamente se consiguiera el ingreso para medir pobreza. El otro día yo me quedé dando vuelta con lo que dijo el presidente de Uruguay, el tema de la felicidad. ¿Cómo nos afecta? El tema del... Formidable el discurso. Sí, el tema de... Formidable. De las expectativas también, del arte, de la cultura. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir con nuestro programa, no se ha acabado. Pero les quiero contar que tenemos esta maravilla. ¿Habían visto semejante maravilla? Qué diseño, qué estilo. Mirá. Es como es touch. Le voy a poner ahí play para que veamos el video mientras tanto. Yo lo veo en el living de la casa. Este computador, todo en uno de HP, es espectacular. Y está ideal para reunir a la familia en las tardes de invierno. Te presento la nueva línea de computadores. Todo en uno de HP, con el que puedes jugar, ver televisión, navegar por internet, escuchar música, ver películas, dibujar y mucho más. Todo en un solo equipo. Sin cables ni conexiones complicadas. Pues lo contiene todo dentro del monitor. Es el centro de reunión familiar. Computador HP Touch Mart, todo en uno. Encuéntralo en grandes tiendas, en HP Store y HP Online.cl. Por eso siempre decimos, todos para uno y uno para todos. Señores, a la vuelta de comerciales. En directo, desde Lima, Perú. Magali, la controvertida presentadora de televisión peruana que se ha agarrado con todos los programas de farándula de Chile, estará con nosotros. Hablando de las polémicas que le asocian con figuras de las farándulas chilenas. Magali TV en vivo esta noche, acá, en Mentiras Verdaderas desde Lima, Perú. Ya regresamos. La animadora que disparó contra Pamela Díaz, Patricia Maldonado y María Eugenia Larraín. Hoy, aclara todas las polémicas. En Mentiras Verdaderas, Magali Medina pedirá disculpas a las polémicas de Perú. La animadora que disparó contra Pamela Díaz, Patricia Maldonado y María Eugenia Larraín. Hoy, aclara todas las polémicas. En Mentiras Verdaderas, Magali Medina pedirá disculpas a las chilenas. Estamos nosotros esta noche en vivo e indirecto y vamos a establecer contacto desde Perú. Allá está Magali Medina. Acaba de terminar de hacer su programa Magali. Buenas noches, Magali. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación a la distancia para tener esta conversación esta noche. Entiendo que acabas de terminar tu programa Magali TV, así que agradezco doblemente que te hayas quedado para poder conversar con nosotros. Muy bien, no hay problema. Perfecto. Espero que disparen. Espero que disparen. No, no vamos aquí. No necesariamente vas a recibir disparos, aunque no lo descartamos. Oye Magali, han sido semanas intensas. Esa es una broma, una broma. Sí, realmente ha sido un caso raro porque esto empezó por una cuestión que a nosotros nos molestó, sobre los voras. Y di mi punto de vista, como lo hicieron varios comunicadores en televisión peruana. Y luego los ataques se centraron de pronto en por qué había atacado alguna vez a Kenita, por qué llamé de una forma a una opinóloga de un programa de ustedes de Chile. Y luego, por qué hace varios años opiné sobre la forma de caminar en una pasarela de una hora conductora de un programa. Entonces, la cosa se tornó en una cuestión aparentemente más personal. Magali, mira, vamos a ver una nota que hemos preparado donde hablan justamente de este historial de polémicas que te relaciona a ti con la farándula chilena. Adelante, director. Lejos es la animadora más polémica del último tiempo en Perú, donde hace más de 15 años está en televisión. Y por lo tanto, no es coincidencia que de la mano de los escándalos de un reality con los habitantes del país del norte haya salido al camino y defendido sin pelos en la lengua a sus compatriotas. Eso sí, de la mano de esto se hizo de nuevas enemigas y revivió escandalosas opiniones del pasado contra mujeres chilenas. Hablamos de Magali Medina, la mujer que de la mano del escándalo de los foras y amazonas, el reality expulsado de la selva, llegó a Chile con todo. Y sin pensarla dos veces, criticó directamente lo que le molestó. Unos conductores chilenos han tratado de hacerme ver como que cada vez que viene como una anti-chilena, que cada vez que viene alguien chileno yo lo critico. No, han sido solamente dos personas. Esta chica, que en esa época no sé si era conocida o desconocida en Chile, y Kenita Larraín. Absolutamente no tengo nada contra el maravilloso pueblo chileno. Todo partió con el tema del reality, pero a pesar que esto quedó atrás, Magali siguió presente en los medios chilenos. Claro, porque la polémica siguió encendiéndose una vez que Medina desde su tribuna en la televisión peruana salió en defensa de sus compatriotas. Pero lejos de amainar las cosas, se abrió a otro frente, pues la animadora se fue en contra de Patricia Maldonado y Pamela Díaz, en un contacto con el programa Secreto a Voces. Fíjense que hay un imitador que ha dejado a la expresidenta de la república, Michelle Bachelet. Y fíjense que nosotros nunca hicimos un escándalo como que ustedes han armado. Bueno, yo me voy a caer en el discurso populista. Pero con la persona que me está hablando en este momento, porque son dos casos diferentes totalmente. No se puede hablar con el talibra, es que corta la comunicación. Esa conductora de televisión Pamela Díaz que dice, a mí cuando yo fui a su país me dijo de todo, me dijo esa chola de Santiago. No querida, a ti jamás te puedo haber dicho chola, porque chola soy yo. Así que para ser chola se necesita tener lo que uno tiene. Esto además revivió la ocasión en la que la conductora criticó fuertemente a María Eugenia Larraín. Señor director, por favor, lo que le mostré. Las medias de coco tapaban unas cosas medias raras. No sé qué cosa es eso. No sé si son músculos que se le han soltado y están un poco flácidos. ¿No? Miren ahí, no sé, algo medio raro. Yo creo, no estoy asegurando nada, pero creo que quemita se ha puesto, prótesis. Miren ahora cuando suelta la imagen, señor director, cuando la levantan, que parece que hasta las prótesis se movieran. De verdad, como si tuvieran agua. Seguro que si uno está cerca, se escucha el ruido del agua. Otro escándalo revivido fueron sus duras palabras contra Pamela Díaz cuando la morena asistió a un desfile en el Perú. ¿Quién es esa Pamela Díaz que dicen que es la imagen del pisco peruano en Chile? Y que la han traído como gran, gran, gran contratación y ni siquiera sabe desfilar. Ni siquiera, mira cómo desfile. Tiene buen cuerpo y a mí que me importa que tenga buen cuerpo. Las modelos no necesitan tener buen cuerpo, necesitan ser buena percha, o sea, buen perchero, llevar bien la ropa nada más, por eso deben ser flacas. Pero esta ni siquiera tiene gracia para desfilar. Oye, por favor, hasta un ropero camina mejor que ella. Es la postura de una de las mujeres fuertes de la televisión incaica que tras sus dichos busca irrumpir con sus duras opiniones. ¿Tendrá algo contra Chile? ¿O es simplemente la postura que tomaría cualquier peruano con tal de defender a su país? Es una interrogante que ha recorrido estos días, cuando entre Chile y Perú se vive el momento más delicado en sus relaciones. Y todo por un reality truncado. Magali Medina responde estas preguntas en vivo y en directo desde Perú. Magali, acabamos de ver ahí el historial de alguna de las disputas que ha tenido con figuras del espectáculo chileno. ¿Tienes algo en particular contra estas chilenas que han ido para allá o que de alguna manera han irrumpido en la escena peruana? No, para nada. Yo ni siquiera me acordaba de Pamela Díaz, por ejemplo, porque ese fue un evento pequeño y hace como cuatro años atrás. No me acordaba de su cara, pero para nada. Se los juro. Entonces, cuando la vi conduciendo un programa y hablando de mí tan despectivamente, por supuesto que reacciono y digo que yo le hice a esta. Solamente imitarla un poco porque destiló pésimo. Bueno, las susceptibilidades deben estar en algunas personas bastante a flor de piel porque yo creo que hay que tomar la crítica de una manera alturada. La crítica hay que tomarla bien. Porque si estás en el mundo de la televisión, eres un personaje público, tienes que aceptar los comentarios, te gusten o no te gusten. Y acá, en este programa, todas las personas que han venido y todas las personas que están acá viviendo de la farándula peruana saben que mi opinión siempre es así. Además, hace muchos años que empecé en este negocio de la televisión haciendo lo que a mí me parecía que era opinar y, por supuesto, hay ahora en la televisión peruana un nuevo estilo con el que se enfocan las críticas. Hay muchísima libertad en cuanto a opiniones. Y creo que estemos o no estemos de acuerdo, pues todos nos respetamos. Respetamos que uno opine así o no, diferimos, pero tampoco hacemos acá cuestión de Estado por eso. Creo que estamos un poco más acostumbrados a las críticas fuertes, duras, irónicas, llenas de sarcasmo, a lo que ustedes. Ustedes, yo veo que en la televisión de allá muchos programas están totalmente adoloridos por una cosa que para nosotros es muy natural hacerla todas las noches. Permíteme hacer... Yo ahí hay algo que no estoy de acuerdo contigo. Porque, sin duda, los que llevaron este tema del reality de televisión a una esfera que iba más allá del ámbito de la farándula partió en Perú, partió Beto, con declaraciones un tanto destempladas, sacando de contexto algunas cosas, dándole intención a algunas declaraciones. Entonces, tú dices que somos nosotros acá en Chile quienes de alguna manera hemos sobredimensionado esto, pero a nosotros nos queda la sensación de que fue particularmente Beto, a quien estamos viendo en imágenes en este minuto, quien partió sacando de contexto una cuestión menor que tenía que ver con, quizás con algunos desatinos, lo podríamos entender así por parte de algunos programas de nuestro país, pero que no tenía mayor trascendencia que eso. Lo que pasa es que viniendo de conductores chilenos, las susceptibilidades, ustedes saben, siempre han estado un poco a flor de piel, pero hay, hay es cierto, ustedes dijeron, desatinos. Y acá las opiniones son esas, opiniones. Yo no voy a hablar por Beto, porque cada uno acá suscribe las opiniones que dice. Yo no, si bien ese es su estilo, yo tengo el mío. Cada uno tiene su estilo, yo no puedo hablar por él. Y yo no pienso ni pretendo hablar con él, como les dije a otros conductores de la televisión chilena. Eso es lo suyo. Yo respondo solo por mis opiniones y por lo que yo digo. Por cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú te tienes que hacer cargo de tus dichos y no de lo que dicen otras personas. Pero, sin embargo, va quedando esa sensación. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en algún momento ver prensas, diarios, que hablaban de una cuestión casi que era un enfrentamiento entre países, cuando realmente esto es una cuestión menor, un debate menor, en el cual evidentemente la prensa, nosotros acá en este momento abordando este tema, tú en Perú, también recogemos parte de esto porque resulta sabroso, porque la audiencia tiene interés, porque genera rating, pero no es más que eso. Es un espectáculo, es un show, se apagan las luces y no hay enojos, no hay nada. Esto forma parte de una puesta en escena también. Claro, lo cierto es que hay algunas cosas que, por ejemplo, yo sí dije. Y a mí me pareció muy mal que este canal que hizo el reality Amazonas llevara a uno de los Bora allá, este Bora vestido como típicamente, como lo hace en su tribu, cuando está ejerciendo el papel de Bora. Porque ellos normalmente no se visten así y ellos ya están asimilados totalmente a la civilización, pero me pareció un poco sacarlo fuera de contexto, el lucirlo, llevarlo a comprar zapatos, el hacer el show de esa manera, tratándolo como si fuera un salvajito, paseándolo como si fuera un monito de feria que hay que burlarse de él. Eso sí me pareció bastante exagerado, sobre todo viniendo de un programa que mintió en muchas cosas, porque no estaba en medio de la selva inhóspita y salvaje, sino estaba a 10 minutos de la civilización. Yo creo que ahí parte todo, porque eso fue lo que se dijo también en otros programas, que no era tal la promesa que estaban ofreciendo. Pero ya que tú me dices que te querías hacer cargo de tus propios dichos, tenemos una grabación donde tú hablas de Pamela Díaz. ¿Y ahora te acuerdas quién es Pamela Díaz? Te ríes. Ok, veamos lo que dijiste en su momento de Pamela Díaz. Ahora sí me acuerdo, es cierto. Veamos lo que dijiste en su momento de Pamela Díaz, que acá en Chile, Pamela Díaz es conocida como La Fiera. Veamos lo que dijiste de ella. ¿Quién es esa Pamela Díaz que dicen que es la imagen del pisco peruano en Chile? Y que la han traído como gran, gran, gran contratación y ni siquiera sabe desfilar. ¿Por qué se agarra así al vestido? No quiere que se le vea el calzón. Pero si es lo único más interesante que la gente puede ver de ella, ¿qué más? Magali, si yo te digo, cuéntame la firme, ¿tú me entiendes el concepto? Sí, claro. Ok, cuéntame la firme. La verdad es que, de verdad, esa chica cuando... Esa chica, cuando llegó aquí hace como cuatro años, esa fue mi opinión en ese momento y para mí fue mi opinión, la di y me olvidé del asunto. Porque eso es lo que hago. Yo no voy a dormir todas las noches pensando en Pamela Díaz. Yo hago acá un comentario, lo que me parece en ese momento es noticioso, luego me voy a mi casa, duermo tranquila y me olvidé del tema. Te molestó... Si me lo acaban de recordar ella misma en su programa. Te molestó Magali que ella haya sido la embajadora del pisco Sauer peruano. Hay un poco ahí como de chovinismo, decir, ¿por qué una chilena y no una peruana? Claro que sí. De todas maneras, sí. Es una cuestión bastante provocadora porque nosotros tenemos pues una disputa con que el pisco lo consideramos un producto netamente nuestro. Entonces que venga una mujer chilena siendo la representante de un pisco peruano a mí me pareció demasiado provocador y eso fue lo que... Pero ojo, fue elegida por peruanos. Pero igualmente provocador. Supongo que lo hizo por una cuestión marquetera. Supongo que lo hizo por una cuestión marquetera, pero no creo que le resultó. Por lo menos esa no... De ahí partió mi opinión de lo mal e irreflexivo que fue esa decisión de tenerla a ella como una abanderada en nuestro pisco peruano. Eso a mí me pareció fuera de lugar y eso es lo que dije. De ahí vino mi sensación y de ahí cuando la vi además desfilar no me pareció pues la gran modelo de pasarela. Hoy día fue uno de nuestros periodistas a preguntarle a Pamela Díaz cuál es la impresión que tenía ella de ti. Veamos lo que nos dijo. Me parece que es un show que ella sabe manejar muy bien. Es un... Por algo es una persona muy provocativa a veces muy poco estudiosa de sus invitados. Se crea una muy buena periodista pero me parece que en el Perú es una figura reconocida que por algo lleva 15 años les gusta o no les gusta con un rating maravilloso y la señora sabe hacer su negocio como por eso estamos hablando de ella hoy día. Entonces este es un negocio tanto para ella como para nosotros. Yo lamentablemente ya con el tema de los bores y eso creo que estamos todos superados y ya no tengo nada más que hablar de la señora de la señora esa. ¿Qué te parece la farándula peruana y su estilo? A mí sinceramente me encanta y creo que una de las cosas que tiene esta farandulilla es que nosotros todavía estamos en pañales comparado con Argentina con España y con Perú. ¿Qué te parecen las declaraciones de la fiera? ¿Cómo dices? ¿Me escuché? ¿Escuchaste lo que dijo ella de ti? Claro que sí claro que sí lo escuché lo escuché me parece ya más calmada más reflexiva pero es cierto nosotros hacemos un show televisivo y si a mí me provocan pues yo soy una fiera bastante indomable soy una fiera tremenda también y no es porque a ella no sé desde cuándo le dicen fiera ya yo acá acá la fiera no me dice la prensa me dicen las personas que me conocen que eso es peor todavía las personas que me conocen de cerca entonces saben que hay cosas que definitivamente yo no me quedo callada si a mí algo me provoca decirlo y ella dijo varias mentiras en su show eso sí no me gustó porque ella dijo a mí ella me ha tratado de chola de chola para acá y no como han visto ustedes en el video nunca me refiero en ese tono a ninguna persona jamás llamo chola a nadie solo me llamo chola a mí misma que es como nos conocen a los peruanos cholos chola soy y de eso me siento totalmente orgullosa entonces yo no llamo chola no digo ni cholito ni de cariño absolutamente a nadie como si otras personas suelen hacerlo acá en mi país pero así que ella comenzó a aventurar e imaginar una serie de cosas que supuestamente yo le había dicho y eso no fue así había que enmendarle la plana a la señora Pamela Díaz habla de el tipo de farándula que se hace en Perú y la compara con la chilena y dice que nosotros estamos en pañales ¿cómo es la farándula que se hace en Perú? ¿es más descarnada? ¿es más al callo? es más descarnada es más descarnada eso es cierto acá la competencia digamos hace 15 años cuando empecé en este haciendo televisión la farándula era un poco más tranquila creo debo de hacer un mea culpa al respecto y decir que sí con mi lengua viperina sin callarme las cosas diciéndolas tal y cual yo las sentía es como empezó un poco esta manera de hacer el periodismo de espectáculos en televisión y es que poco a poco se volvió de esta manera aparecieron muchas personas en televisión tratando de ser peores que Magali Medina y ahí comenzó un gran enfrentamiento entre diferentes programas de espectáculos que luego surgieron el mío fue el primero de este género en la televisión nacional entonces empezó todo ahí y luego pues los enfrentamientos así como se han dado con varios programas faranduleros chilenos empezaron aquí entre programas y ahí se desató de verdad una guerra bastante encarnizada en la que algunos salieron hubo muertos y heridos lesionados y todo hubo gente programas que salieron y murieron conductores que nunca más se volvió a escuchar de ellos y algunos que todavía quedan por ahí pero la farándula ya se quedó con ese estilo hay que hablar las cosas como se tienen que decir cada uno dijo su opinión y de verdad pues bastante duras la mayoría de ellas la farándula recoge también lo que recogen algunas prensas y uno lo ve hay una prensa que es abiertamente anti chilena uno ve portadas de diarios de Perú y uno ve titulares que son antojadizos porque son cosas que no ocurren la farándula también recoge parte de ese sentimiento yo no lo creo alguna farándula hay prensa hay cierta prensa anti Magali hay cierta prensa anti chilena hay cierta prensa anti todo pero hay que marcar la diferencia y en eso si me considero muy centrada yo creo que no te vas a ir contra un país entero solo porque discrepes con la opinión de uno o de dos yo no soy el Perú entero yo solo soy una conductora de un programa de televisión yo no soy el pensamiento peruano sobre un tema yo solamente como digo suscribo mis propias opiniones son mis opiniones no son las opiniones del vecino ni son las opiniones de un grupo de peruanos ni de todo el Perú y además yo soy una peruana no soy todos los peruanos y la mayoría de peruanos pues tienen de repente una opinión diferente a la mía o sea que hay que saber diferenciar y yo creo que en este intercambio de opiniones que hemos tenido se me ha querido ver a mi como algo anti chileno no es así definitivamente no es así porque yo he recibido acá y muy bien a gente muy talentosa de Chile lo dije acá ha venido en más de dos oportunidades a México de Chile por ejemplo un talentoso al que yo admiro un talentoso además que cantaba boleros de Lucho Barrios alguien muy querido por allá que fue muy querido en vida por allá y además y respeto mucho respeto a los prisioneros soy fan de los prisioneros así que y a muchísima gente intelectual leo libros de escritores chilenos soy una admiradora de Neruda yo muero por Lemebel ese gran escritor chileno que el que solo he leído un libro porque acá no se consigue otro que siempre he querido por si acaso si alguien me lo puede mandar de allá de Chile ¿qué libro? Tengo miedo Torero es un libro de Lemebel que no he conseguido entonces hay y hay muchos más hay muchos cineastas chilenos que admiro hay muchísima gente que yo admiro en Chile personalmente igual acá conozco además empresarios chilenos empresarios peruanos que triunfan en Chile es lo mismo que pasa con los peruanos además hay que estar agradecido una gran cantidad de compatriotas míos que están allá en Chile trabajando abriéndose camino eso es lo que a mí me daba mucha me causa mucha molestia de toda esta circunstancia que hace ver una pugna que en la práctica en el día a día porque puede que esté así como en el inconsciente de armar que no que los peruanos que la guerra del pacífico que los chilenos que esto y que lo otro pero en el día a día uno no lo ve acá en Chile está lleno de restaurantes peruanos y nos peleamos porque nos gusta ir a comer la comida peruana hay mucha gente del Perú que viene acá y es muy bien tratada pueden haber excesos como en todos lados en todo momento pero no hay esa sensación de decir no los peruanos aquí fuera los odiamos o que se han imaginado no los miramos con desprecio no les decimos cholo en términos despectivos tampoco por el contrario entonces iba quedando esta sensación de que poco menos que éramos una cuestión a punto de agarrarnos a combo y eso no existe no hay que ser civilizados en todo y yo creo que tampoco Pamela Díaz ni la señora Maldonado ni Kenita Larraín son todo Chile son solo tres personajes de los muchos que hay y seguramente los que a mí no me gustan o les he encontrado algún tipo de cosas que a mí no particularmente no me gustó y lo dije en mi estilo entonces pero eso no significa que yo esté en contra de todo Chile o en contra de toda la farándula chilena de la que conozco muy poco debo declararme una gran ignorante sobre la gran cantidad de programas faranduleros que hay allá no sabía ni siquiera el tipo de farándula que se hace así que tres personitas no son todo Chile y esos señores tienen que tenerlo muy en cuenta tienen que también dejar de lado su soberbia y decir por Dios están atacando la bandera chilena no Pamela Díaz ni Maldonado ni Kenita Larraín son todo Chile así que por favor acá hay gente nosotros hemos trabajado con gente chilena acá así que acá no hay no hay este hay gente que conocemos profesionalmente gente a carta cabal profesional que hemos trabajado incluso así que no acá no estamos no estamos haciendo esto un lío personal como ellas han querido hacerlo y lo han querido llevar a está atacando a toda la farándula chilena no 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 ellos no son toda la farándula chilena estaríamos bien mal creo en Chile si serían Pamela Díaz la Maldonado y Kenita Larraín toda la farándula chilena Dios nos coja confesados señores Magali también te referiste a Patrizia Maldonado recordemos para la gente que fue lo que dijo Magali Medina nuestra invitada desde el Perú sobre Patrizia Maldonado fíjese que hay un imitador que ha dejado a la expresidenta de la república Michelle Bachelet y fíjese que nosotros nunca hicimos un escándalo como que ustedes han armado bueno yo no voy a caer en el discurso populista pero como no de la persona que me está hablando en este momento porque son dos casos diferentes totalmente no se puede hablar con el presidente ¿sabes qué? cortame la comunicación cortame la comunicación esa era una empanada rusa no se podía comer con nada días 4 5 voces en el teléfono pensé que todos eran hombres a excepción de la conductora de televisión y luego cuando he visto el video me di cuenta que no que no era un hombre la tipa que me hablaba era una mujer la que tiene los pelos de colores esa conductora de televisión pame la día que dice a mí cuando yo fui a su país me dijo de todo me dijo esa chola de Santiago no querida a ti jamás te puedo haber dicho chola porque chola soy yo así que para ser chola se necesita tener lo que uno tiene que como modelo caminabas horrible agarrándote así el traje eso tal vez puede haber sido pero eso lo dije hace como 4 años atrás que me iba a acordar de su cara estas se creen importantes desubicadas caracho porque tiene su programa hay una hay una expresión acá en Chile Magali no sé si la has escuchado alguna vez que te gusta te gusta el hueveo que en el fondo es como cuando alguien sabe que diciendo ciertas cosas como que le mete el dedo en la herida porque agarraste a Patricia Maldonado le empezaste a decir que teníamos de hombre que las me echas paradas que no sé qué en el fondo te gusta como se llama te gusta el hueveo meter ahí el dedo en la llaga ¿no? me encanta sí así me encanta yo disfruto mucho realmente haciendo mi programa a mí me encanta cuando me retan no saben sacan esa diablilla que tengo dentro y me divierto haciendo el programa y yo creo que la gente se divierte conmigo finalmente ¿no? y eso es solo mi única pretensión es divertir a la gente y creo que de alguna manera pues a la hora que nos ven en la noche a las nueve de la noche la gente llega a casa de sus casas y aburrida de los problemas y pues nos divertimos quien me haya quien me haya buscado la boca como digo yo quien me haya buscado sacar la fierecilla que llevo dentro pues sé ¿qué vamos a hacer? tiene que aguantarse nomás tiene que aguantarse acá en Chile dicen que la farándula es sin llorar me imagino que es lo mismo que se aplica allá en Perú ¿que la farándula ¿qué? es sin llorar ¿qué significa eso? que si te dicen algo si te atacan no puedes andar llorando sino que tienes que asumirlo si estás metido en el mundo de la farándula eso es lo que dicen los próceres de la farándula en Chile ah pero pero por supuesto nosotros decimos a llorar al río a llorar a otra parte porque si estás acá metido en el mundo de la farándula tienes que bañarte en aceite y no dejar que nada te penetre uno sabe cómo es o sea que si tú vas a tomártelo de manera tan personal tendrías que ponerte los guantes de box y ir a romper un par de caras ahí y eso no es la violencia tiene que quedarse en un plano satírico en un plano de joda en un plano de divertimento y ahí nomás quedó se apagan las luces y se olvidó se olvidó la cosa no hay que guardar esos rencores yo he aprendido hace muchos años a no guardarle rencores a ninguna de las personas que me pueden insultar que pueden hablar de mí todo lo que quieran estoy aquí yo he querido estar aquí y tiene su parte buena y tiene su parte mala y no le vas a gustar a todo el mundo y hay que estar conscientes de eso que no le vas a gustar a todo el mundo y hay que aceptarlo ¿no te cuesta vivir de pronto con esa sensación de que haya tanta gente que vaya quedando herida en el camino quizás por tus dichos? bueno todas esas personas no van quedando tan heridas porque como has visto por ejemplo en la farándula chilena Pamela Díaz habla muy bien la otra señora también y se defienden solas que da terror a ellas bien podrían hacer un programa acá también porque como que cortas no se han quedado para nada claro oye Magali ¿tú tienes Twitter? tengo sí uno pero casi últimamente no lo utilizo yo prefiero decirlo todo por la televisión porque acá en Chile el Twitter es una herramienta muy utilizada en los programas de televisión y está en llamas hay muchos comentarios y hay de todo mira ahí mira lo voy a leer acá nosotros leemos sin censura así que démosle déelo máximo level 4 dice simpática la Magali tiene buenas tú me ves viste el gesto ¿no? que dice Tetita acá pero me da lata decirlo pero bueno eso es lo que decía Cristian Matamala perdón ah ¿qué te pareció el mensaje de él de máximo level 4? máximo level 4 escuchaste lo que pero te repito el mensaje ¿cómo? sí, sí máximo máximo level 4 no sé ¿cuál dijo? no lo escuché y se fue el audio dijo simpática la Magali tiene buenas tetitas ah gracias está bien valen todos los comentarios en el Twitter para eso está para eso están los medios tecnológicos que muchísima gente lo utiliza le damos otro Twitter Fernando que es arroba y guión bajo Mariani dice Magali te salió sexy ese movimiento eso que hiciste hace un rato como de que mañosos son están mirando otras cosas viendo lo que estoy hablando no le están haciendo caso a mi boca le están mirándome otras les agradezco chicos un día de estos estaré por allá cuando quieren aquí Mitzi Riquelme dice no es posible que le des tribuna para que ataque a nuestra gente Bernardita29A dice esa señora es la envidiosa más grande pues Pabletix dice igual no más con Magali que se venga arroba y García Milf todo el rato Milf tú sabes lo que es Milf no Milf es una sigla en inglés de una mujer no adolescente no una mujer madura pero que está papo tampoco sabes lo que sabes lo que es estar papo de mujer madura ya no me estaba gustando ya supongo que es estar bien está comestible exactamente bien está como para tirarle a la sartén eso está como para meterle diente ya y eso sí lo vamos entendiendo está como para hacerle una causa espero que él también esté como para meterle diente no he visto la foto está como para una causa limeña dicen aquí Víctor Manuel dice otra peruana haciéndose famosa en nuestro país a costa de Cagüines no deberías pescarla dice acá Lucy que es arroba pachilla Magali que se vaya al carajo quiero paz amor y respeto para mi gente y mi país que buena 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 esas respuestas me encantan son de verdad espontáneas dice Juan Carlos Avilés dice si Magali aspira en demasiado leer el libro que lo busque en internet existe Google Yanina Dodero dice yo lo que pasa que te escucho no hay una cosa que yo no hago que es leer leer los libros en mi en mi iPad yo tengo la vieja escuela a mi me gusta oler el papel me gusta sentir el libro me gusta sentir el papel en mis manos y el olor al libro yo veo en el iPad hago muchas cosas menos leer un libro Magali yo me comprometo a enviarte el Tengo Miedo Torero yo vamos a comprar el libro y te voy a meter un paquetito te va a llegar allá hasta Perú para que lo tengas en tu poder gracias y lo puedas oler muchísimas gracias de verdad que te lo agradezco porque el libro que conseguí fue La Esquina de Su Corazón del Emebel que amé ese libro y me quedé con muchísimas ganas lo he buscado por todos lados acá en Perú no encontré Tengo Miedo Torero dice Juan Carlos esa es mi Magali siga adelante y jamás flaquees ese es peruano seguro seguramente seguramente Claudio Claudio Felipe dice esa es mi Magali desde Lima le saludo grandes grandes no te dije esos son los peruanos solo los peruanos me llaman así mi Magali con esa propiedad yo se los agradezco Felipe Santantonio pregunta Magali está casada tiene novia tiene enamorado no tiene o sea no tiene nada esto no soy no no si tengo algo si tengo novio tiene novio pero no estoy casada ¿cuánto tiempo de noviazgo Magali? tengo novio ¿cuánto tiempo de novia? años, siete meses ¿y cuándo y cuándo esperamos? años, siete meses ¿y cuándo concretamos? ah todavía todavía yo he estado sola muchísimos años entonces esta es una relación la más larga que he tenido en los últimos la última década ¿se podría decir que eres la soltera más deseada de Perú? ah no sé eso sí tendría que decirlo los muchachos peruanos ¿pero te pretendes casar? no lo sé no lo sé eso sí no lo sé no puedo ver todavía yo soy media bruja pero todavía no puedo ver el futuro menos el mío por acá José San Martín Roa dice la Maldonado debe estar como león enjaulado y la Díaz está igual si acá en Chile no se tragan Cristian Ollarse Cristian Ollarse Cristian Ollarse también califas todos por acá Cristian Ollarse dice Magali me sorprendiste te estoy mirando con otros ojos te recordaré esta noche qué mañoso pero mira te fijás que rompe el mito yo sí claro que sí algunos antes de esta entrevista probablemente habían dicho Asa Magali que ese imaginado chauvinista y ahora dicen lo mismo pero dicen además igual está rica hay un buen con está bien está bien eso está bien eso está bien lo que pasa es que ahora hemos hablado calmadamente y de verdad pues en el momento del apasionamiento yo sí soy muy apasionada y muy vemente para defender mis ideas y para defenderme yo sobre todo yo también en el momento del apasionamiento soy apasionado soy cuático de hecho se me fue el audio qué bueno qué bueno mejor 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 que no me escuchaste oye pregunta arroba el Sergi pregunta arroba el Sergi el camarógrafo no puede hacer un plano de sus piernas oye pero qué les pasa andan los tenían amarrados wow pero mira este programa allá son las 11 de la noche ya creo que todos están en la camita acá ya son las 12 con 10 relajaditos y alucinando ahí bien bien camarero patinando acá yo no soy modelo pero yo puedo no lo que pasa a ver creo que no puedo moverme no porque vamos a moverme vamos a mover un poco ah tenía había una pecera estos trasnochadores son pescados son pescados los pescados los pescados este un poco nos interrumpen acá estoy acá estoy oye bien Magalia ahí estoy directamente está bien Magalia tiene bonitas formas ay que hay se hace lo que se puede acá se hace lo que se puede Magali tú ves lo que está pasando acá no sí tú ves lo que pasa acá tú me ves a mí en este minuto allá en Perú sí sí te veo no te quería mostrar mis glúteos pero no es necesario te veo acá en la cámara dice por aquí Rodrigo Ignacio y cuando tendremos por Chile a esta chiquilla en mentiras verdaderas podría venir un día a Chile chiquilla como decimos acá esa es una gran mentira verdadera eso de chiquilla gracias por lo de chiquilla yo sé que no se debe preguntar pero te ves joven Magali gracias eso me dice todo el mundo yo me siento una mujer muy joven de verdad me siento una mujer joven tengo 49 años pero me siento muy joven 49 años y de verdad en serio 49 pero no te ves de 49 ¿eh? sí mira yo me lo sé perfectamente yo tengo yo tengo 63 y no me veo tan no te lo creo ¿verdad? en serio en más cumplo 69 un poco esa paletita aguanta un viaje más no, no, no con las justas 40 ¿yo? con las justas 40 pues la vida ha sido dura conmigo Magali si yo te contara un día por acá la mía también pero a veces hay que tirar todo al pasado y mira como uno se conserva porque la vida es larga y dura por eso hay que estar siempre muy atento a lo que pasa oye Magali ¿sabes chistes? ¿eres buena para los chistes? soy pésima tú sabes que en una época yo contaba quería contar chistes en el programa y contaba los chistes que a veces me contaban mis amigos los chicos de producción los reporteros de mi programa pero lo contaba tan mal que la gente se reía de lo mal que lo contaba entonces yo por eso prefiero no contarlos porque de verdad se mueren de la risa me ridiculizan los muchachos acá los camarógrafos dicen que yo me debo dedicar a otra cosa no a contar chistes quizás oye porque acá a mí me pasaba lo mismo yo también contaba chistes y nadie se reía y después me fui superando y afortunadamente ahora por lo menos se ríen dos o tres por eso te preguntaban una vez se te salía algún chiste bueno y me lo podría señalar no no me aprendí ninguno hace mucho tiempo que ya no me aprendo ninguno porque de verdad nadie se ríe con mis chistes se ríen de mí no de mis chistes oye y ya que estamos en esta conversación ya la gente cambió de canal estamos conversando los dos nomás ¿qué te parece el hombre chileno Magalí? ¿cómo dices? perdón la gente de audio allá no digo ¿qué te parece el hombre chileno? estás casado soltero para empezar ahí porque yo soy muy respetuosa yo no me meto con propiedad privada estoy casado estoy casado pero tengo hartos amigos parecidos a mí entonces no te hablo de lo hombre general mejor dejémoslo ahí nomás dejémoslo ahí mantengámoslo en este satélite ok tú te lo pierdes ya pero 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 me imagino que si yo paso yo paso está bien está bien ok no será la primera vez el tema es hay más hombres chilenos los has visto a los hombres chilenos ¿qué te parecen? no el hombre chileno me parece un hombre muy atractivo en general muy educado muy culto a mí de verdad así los pocos chilenos que he conocido he conocido hombres muy educados no te digo he trabajado con profesionales chilenos tengo amigos chilenos así que no 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 yo tengo una gran opinión de los hombres chilenos yo creo que además los hombres chilenos no sé si se parecen a los peruanos hay una cosa que yo sí le critico a mis compatriotas hombres peruanos ¿qué les criticas? que sean tan jugadorazos como yo les digo ¿cómo jugadorazos? que sean tan infieles mujeriegos ¿los peruanos? jugadorazos les digo yo que viene de jugador de fútbol ¿no? porque acá el jugador de fútbol generalmente los peruanos son un poco son mujeriegos realmente los peruanos son muy mujeriegos los chilenos no somos tranquilos ordenados espero que los chilenos ¿no? sí somos tranquilos ordenados respetuosos pero cuáticos a la hora de amar somos cuáticos eso es importante ser cuáticos muy bien cuando esté sola voy a buscar un hombre chileno mira arroba dice Isabel Campos no me agrada esta doña Pablo Velázquez dice que no cuente chistes de chileno eso como típico un peruano un argentino Caro dice Caro Anciani dice no puede tener 49 impresionada jejeje genial Luis Canales Avila dice buenas piernas esa mujer gracias trabajo que me cuesta por aquí pregunta Aretio dice si viene a Chile yo me ofrezco hacerle un tour por la plaza de armas eso es bueno saber que alguien me va hacer conocer la ciudad ya conozco yo conozco Santiago he ido varias veces por allá Viviana Arangui se puso celosa dice pero que le vieron a esta dama después que la odiaban ahora la aman suele pasar conmigo o se me odia o se me ama hay que conocerte oye hay que conocerme para odiarme y hay que conocerme para amarme wow oye Magali porque te dicen la urraca la urraca viene del pájaro no se si ustedes conocen esta urraca que exacto viene de ahí hace muchos años yo tenía un amigo que ya no es mi amigo y que solía decirme a mi y a unas amigas mías que éramos unas urracas que siempre andábamos hablando y cuando yo vine a la televisión el volvió a utilizar ese apelativo porque este muchacho se convirtió en crítico de televisión y me llamó de forma despectiva la urraca y yo tomé el nombre porque me pareció lindísimo la urraca me pareció tan lindo que lo hice mío y me autobauticé como la urraca y alguien me hizo un muñeco al que yo denominé la urraca que es un muñeco que a los niños les gusta mucho entonces ahí quedó la urraca porque no siempre una cosa que va como agravio hacia ti puedes tomarla tal y cual lo tienes que convertir en algo que a ti te guste y yo suelo hacer eso con los insultos con las frases despectivas que vienen hacia mí generalmente la primera en burlarse de mí soy yo así que el resto pierde piso por eso los últimos twitter que van llegando fernando castillo dice magali muy bien se ve sexy simpática hizo lo que me gustaría hacer encarar a mal donado felipe dice me gusta esta peruanita está arthur rick y ahí está la urraca este es mi urraca el medio mono ese es el muñeco que que simpático les presento a la urraca nosotros por qué no tenemos un mono acá que nos acompañe el mono cri cri por ejemplo no tenemos platita no tenemos platita oiga magali esperame un segundo magali no te vayas de ahí que le quiero dar un consejo a toda la gente que nos está viendo a todos los chilenos del corazón chicas a ustedes les quiero hablar ¿sabían ustedes que las isapres les cubre el dentista cuando están embarazadas? claro que sí te apuesto que no no tenías idea de esta cuestión apuesto que no lo sabías claro que sí y como caché yo porque una amiga mía fue a averiguar a su isapre y apenas supo pidió hora para hacerse un tratamiento y olvídate de cómo le dejaron los dientes preciosos ahora está súper feliz se pasea con su guaguita con una tremenda sonrisa ¿viste que es fácil? no seas leso si lo único que hay que hacer es averiguar averigua en tu isapre usa tus beneficios las isapres nos permiten conversar por ejemplo con Magali a la distancia desde el Perú Magali ¿estás ahí? ahí estás todavía acá estoy perfecto oye te voy a leer otros twitters se pasó ha generado mucho movimiento esta conversación dice Carlos Sepúlveda dice ¿qué sonrisa más tierna la de Magali Medina? mañana se van a reír todos los periodistas de parándula peruanos y se enteran de que alguien ha dicho que tengo una sonrisa tierna Pablo Areteo dice se van a morir del infarto Pablo Areteo dice apenas salga de la fundación Las Rosas voy por ella ¿y qué es la fundación Las Rosas? Es un hogar de ancianos Dice Dice Mitzi Riquelme dice lamentablemente están opinando puros hombres me gusta porque las chilenas se ponen celosas así como ¿por qué? ¿por qué ella? ¿y yo? ¿y yo no? Leslie Rodríguez dice un saludo a la familia Miranda por la televisión ah y un saludo para Magali eso pues chau dice Carlos Lorca ¿y quién lo odiaba? por acá dice Forever Young que Josefa Paz Correa dice 49 no me lo creo te ves de unos 30 aproximadamente yo diría que menos yo no te echaba 30 yo no te echaba 49 yo te echaba 30 30 30 y pico como decimos acá con 35 yo creo que sí sí esa es la edad de la que me siento Joaquín Cárdenas dice está más rica la Magali le haría hasta la comida si cocinas como peruano encantada aquí dice Ignacio Toledo dice me encantaría invitar a comer a Magali pero en calidad de menú tremendo gracias 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 y eso que el plano es oye lo otro que preguntan acá muchas personas si pueden repetir el plano porque parece que querían ver la pecera que tienes ahí abajo que está muy bonita en tu escenografía a ver si el camarero me había salido galante estos chicos estoy conociendo estoy conociendo otra faceta de los chilenos ahora me está gustando me está gustando me está gustando pero saqueme a mí eso mira que lindo que peces que peces son esos son unos coquetos todos yo creo que es el sueño que tienen a esta hora lo que les estoy haciendo hablar así que peces que peces oye me están viendo a mí como comida china creo a goldfish con grío frito ¿quién te viste Magali? con grío frito ¿cómo dices? ¿quién te viste? ¿quién te viste? ¿quién te viste? una boutique una boutique peruana una boutique peruana ¿y quién te viste? ah, eso no puedo decir nosotros sabemos quién es tu enamorado el Perú lo sabe pero yo no lo voy a decir mira que somos rápidos tenemos una foto de tu enamorado ¿es él? supongo que son rápidos ah, sí oye, qué rápido sí, sí, él es él es ¿cómo se llama? sí Alfredo 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 la Madrid no me están soplando mal entonces solo Alfredo solo Alfredo porque Zambrano ¿para qué lo vamos a decir? ¿no? ríete nomás bolosa usted ya sabe toda mi biografía sé todo de hecho tengo aquí el saldo de tu cuenta del banco no, eso espero que no eso sí es confidencial se pagan buenos sueldos en Perú estoy pensando en hacer mi carrera por allá supongo igual que en Chile debe ser no, yo estoy viendo tu saldo y créeme que no mira bueno espero que esta conversación que hemos tenido Magali esta noche tú allá en Lima yo acá en Santiago de Chile sirva para que de alguna manera fumemos la pipa de la paz y no sigan esta escalada de violencia que a nada lleva porque Chile y el mundo Perú también y Latinoamérica lo que necesita que es paz eso es lo que queremos queremos paz queremos la paz queremos Lima queremos no, perdón queremos paz queremos hacer el amor no la guerra únete en mi cadena de oración eso me parece genial para de sufrir para de sufrir ah, gloria al pulento disculpa que me entusiasma estas cosas de las relaciones bilaterales bueno ahora que te estamos tomando un besito muchas gracias por aceptar esta conversación wow gracias a ti gracias a ti que te vaya muy bien gracias algún mensaje para los saludándonos y viéndonos algún mensaje para el pueblo chileno aprovechando esta suerte de cadena de televisión que estamos ofreciendo yo creo que no no debemos de los malentendidos debemos de resolverlo creo rápidamente y no enfrascarnos en este tipo de cosas que involucran a todo un país cuando tengamos que pelear entre una persona y otra como sucedió en este caso debemos de pelearnos entre nosotros sin involucrarnos nuestros respectivos países creo yo y nosotros no podemos decir de todo y punto como dos personas de televisión pero sin involucrar a nuestros países y como tú dices hagamos el amor para qué hacer la guerra muy bien se dirigió al país Magali todo Chile la acaba de escuchar un aplauso por favor de acá desde el estudio Magali muchísimas gracias que estés muy bien saludo a toda la gente de tu programa gracias a ti muchas gracias y gracias a muchísimas gracias ATV ATV gracias Red gracias ATV que es nuestro canal hermano allá ATV ATV yo te ve así es gracias así es cuídate que estés muy bien gracias chau chau la conversación con Magali desde Perú ven que no las cosas no son como las pintas dicen que no que son monstruos que buen mala onda también se puede ser buena onda ¿sí o no? ¿para quién tener mala onda? y como aquí somos buena onda y ha pedido el público que todo el día nos decían hoy un martes sin censura porque mañana es feriado tenemos viernes chicos señores viernes chicos viernes chicos viernes chicos todos los talentosos están en tape vamos a recordar algunos de los mejores chistes que hemos escuchado en estas temporadas de viernes sin censura mientras escuchamos por cierto a la feria santa feria perdón que dije la feria ¿cómo se llama esta canción particularmente? sácate uno bueno ¿no? sácate uno de santa feria arroba santa feria cabro chileno por loco cualquier talento este es el primero es el chiste de Iván Arenas y se llama El Circo mi compadre estaba sin pega hacía tiempo pude y buscaba buscaba pega no pasaba nada y de repente lee en el diario que se necesitaba alguien que hiciera algo extraño divertido no sé cualquier cosa pero en el circo entonces chucho voy a ir oye ¿con qué tengo que hablar? bueno tiene que hablar con el dueño echa una carpa y estaba el dueño haciendo unos apuntes haciendo así y dice buenas tardes venía por el anuncio el diario con la pega aquí en el circo ¿qué hace usted? bueno yo hago malabarismo ¿ya? y o sea tú te vas malabar con un claro o sea yo tengo un cordel grande enrollado así lo pongo a 15 metros de altura y sin red de contención camino así arriba arriba y bueno dice el compadre ya se empieza a tomar cuerpo y dice y yo tengo super buen equilibrio arriba y cuando llego en la mitad giro y me voy al sector donde usted me diga y le decía bueno yo no solamente camino arriba de la cuerda sino que además suelto un pie ¿me entiendes? yo suelto el pie y hago 17 flexiones 17 y no se me agarrotan los músculos arriba de 15 de su altura sin red de contención y bueno le pido a alguien ahí un ayudante al circo que me tire dos argollas de colores aquí en este pie una roja amarilla y blanca roja amarilla y blanca hago las 17 flexiones y con la las argollitas aquí ¿me entiendes? y voy saltando hasta que llego a su lado y me devuelvo con las 17 argollitas y bueno o sea si quiere algo más yo cuando estoy con las 17 argollitas aquí de abajo me pueden tirar un platillo aquí y una taza un platillo y una taza otro platillo tres seis hasta ocho hasta ocho platillos con tazas las 17 argollas de colores y y las flexiones arriba 15 de su altura sin ninguna red de contención ya está bien y bueno si quieren me pueden tirar una tetera hirviendo con agua caliente arriba de la taza con con los platillos así y con el movimiento y soltando el agüito y llenando las tazas y no me quemo y no me quemo y llego a las 17 argollas acá roja panillo verde y las voy dando vueltas ¿me entiendes? y siempre con esta mano al lado para el equilibrio porque esa parte es complicada y bueno le dice como tengo esta mano libre de aquí aquí me tienen pelotitas y le voy dando vueltas 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 yo soporto hasta 65 pelotitas pero todo tiene que ser un poquitito rápido porque para recogerlas me las voy metiendo en el bolsillo y aquí y aquí pero me tienen que hacer un pantalón más grande pues metiendo para no perder las argollas y las tazas porque el problema es la tetera que empiezo a hacer la fila ¿me entiendes? y por error lo va a ser porque me con el pico de la tetera acá pero pero ahora lo tengo bien ensayado a quizás a su altura y sin ninguna red bueno aquí como tengo la boca desocupada yo le veo le veo bajo de venir en un bastón pero con cuidado que no me hayan agotado las argolles no me hayan agregado las tazas con los platillos porque las argolles me botaron la tetera y ahí me anduve casi chispeando ahí con el agua caliente y me pongo el bastón aquí en el lado derecho y como pueda botar todavía con la parte de acá le digo a unos hueones que llevo yo a unos amigos del barrio le digo yo suelten las palomas y suelten las palomas ¿ah? ¿y? bueno ahí vienen 15 palomas y se fueron se paran en el bastón ¿me entienden? se paran en el bastón y con la nariz y le hago así entonces las palomas saben que cuando se van alternando y bailan en el medio del bastón ¿me entienden? me quedé aquí y como miren luego le hago así muevo la orejita luego le hago así con la oreja con el nervio el cipriánico el nervio y ese con eso las ventilo porque da calor arriba la altura la altura del circo con los focos está caliente entonces las 17 algo de aquí con las 15 tazas con la tetera tengo el bastón y como 6 y tantas y las pelotitas aquí con las palomitas voy tirando y las palomitas caecean las pelotitas así y no sé el huevo está difícil la pega entonces miren yo tengo aquí en el bolsillo aquí empiezo con el codo así pero que no se me caigan las pelotas empiezo con el codo aquí y sale un ratoncito ¿me entienden? y se agarra aquí porque tiene la uña no le he cortado la uña y se agarra aquí y no se cae a los pies en su altura y se van aquí y de aquí hasta la adentro de aquí tengo un papel yo y saco el papel y un lámina de caricatura todo el mundo debe estar en el circo y esa le dice y esa le dice con las 17 orgullos yo levantando aquí el platillo la tetera el bastón las palomas las pelotitas que siguen cabeceando y el ratón es amigo de las palomas ellos no hacen nada no porque ellos viven juntos hace tiempo desde que yo practico esto que cuidado al ratón que no me vaya a comer la paloma varias de ellas y ese podría hacer un negocio adicional pues le dice porque se cobra dos lucas por caricatura entonces el ratón es un buen dibujante aprendió con el profesor rosa claro se sigue y y aquí el pie de bastir el pie de bastir ya no me queda ya no tengo ni una cosa más ya y ahí viene un perro que amigo mío y se sube por el éxtasis y me ayuda y recoge todas las las argollitas y las junta aquí en el brazo y se sube por aquí acá salta aquí aquí salta aquí como ya no tengo la argolla claro que cuando llega aquí me pone la argolla o sea entonces le dice y después viene aquí y se siente aquí yo me tengo que agachar a veces me enterrado el bastón aquí abajo y se para aquí y se siente acá arriba se siente en la cabeza aquí se va a su altura con todo sin más de contención el perro tampoco y le dice Susa podría estar toda la noche contando este chiste pero la vamos a poner entonces dice entonces dice y que más Susa con quien más el culiado ya no lo tengo más ay el perro que arriba habla y el Diego le dice eso le gustó eso bueno y habla pero habla habla si si habla seguro seguro y que dice que le metan el circo la raja y el gombo chico mal extraordinario Iván Arena maravilloso Iván vienen los dos clásicos vienen los dos clásicos viene el chiste de la isla de los hueones y viene el cachero de las pampas con Iván Arena los clásicos los más vistos en YouTube viene ahora no se lo puede perder pero antes te quiero contar una súper buena noticia de las ISAPRES ¿ustedes sabían que se pueden hacer un examen preventivo al año y gratis así cero peso? claro que sí apuesto que no lo sabían claro si las ISAPRES te cubren un examen preventivo al año y sin costo sin costo y si no lo hacemos es de puro lesión nomás hay que preocuparse del futuro averigüen su ISAPRES hay un montón de beneficios que la gente no tiene idea y están ahí para ser usados eso es lo que hay que hacer averiguar averigüen tu ISAPRES usa tus beneficios Joao está anunciando una gran promoción para este fin de semana comen cuatro y pagan tres anda y di que vas de parte nuestra de Mentiras Verdaderas mañana que es feriado especial para que vayas en familia también di que vas de Mentiras Verdaderas y te van a hacer una atención especial focoyleña.cl focoelena.cl 8466428 ubicado en el recinto de Termas Internacional Joao te va a estar atendiendo atento a Joao porque a la vuelta de esta pausa tenemos el chiste de la isla de los huevones y también el chiste del famoso cachero de las pampas en la voz de Iván Arias solo por un minuto se lo prometo si no la pizza es gratis ya regresamos cuatro cuotas sin interés y llevarte 10.000 puntos zona recuerda aprovecha esta preventa exclusiva para clientes Entel y disfruta de los mejores conciertos vive los mejores eventos siempre junto a Entel seguimos en este viernes chicos preparando lo que va a ser el día festivo de mañana mañana igual tenemos programa no se pase un rollo tenemos programa nosotros Iván Arenas con el chiste de la isla de los huevones en la isla de los huevones eran puros huevones todos eran huevones 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 nacía huevones al tiro entonces puta tenía el papá que era más huevón que los tres chanchitos la mamá era huevona todos eran huevones en la isla de los huevones no había nadie que no fuera huevones este claro chico empieza a crecer como los huevones y miraba miraba huevones que todos eran huevones y el saludo era nítido claro y espontáneo hola huevón hola huevón como estáis muy bien no se necesitaban nombres apellidos nada todos eran huevones y este huevón se paseaba por la calle huevones para allá para acá huevón entremedio se ponía a tomar sombras debajo de los tordos para huevones y el que el que quería tomar huevón puta huevón una bebida pedía dame una bebida para huevón y entonces claro como no huevón y todo esto era huevón huevón pero huevones entonces este huevón empieza dime algo si me quieres decir algo no ya es que me lo está conchando a rey no me distraga no me distraga el profesor este es de la isla de los huevones de los bandanos de la isla está saludando se me puso huevón a tiro entonces puta este huevón pensaba a él se miraba en un espejo que tenía en la casa para huevones y decía puta que soy huevón decía pero en realidad si todos son huevones yo paso un poco inadvertido o no o yo soy un huevón importante porque una cosa es ser huevón decía los otros son huevones hipados un huevón tarado no un huevón simpático un huevón agradable empezó a ver que había categoría de huevones pero dijo yo lo penca que me estoy dando cuenta que yo soy huevón huevón y huevón huevón para más cagar la que me digan huevón no sea huevón huevón nada huevón entonces ya estaba muy preocupado yo no quiero ser más huevón pero lo mandaba a comprar el papá que era más huevón que la crema y el huevón estaba a comprar en las tiendas de los huevones y le daban pura guapa huevón entonces él decía pero por qué huevón seré huevón y se preguntaba todo el día y esto puede ser eterno el análisis de huevón para allá huevón para acá pero el psicólogo de huevón fue el psicólogo fue el psicólogo fue el psicólogo fue el psicólogo y el psicólogo era huevón también se le dice ¿qué te conformas si ser huevón es bueno? estáis viviendo en un lugar donde hay puro huevón así que no tenés ningún problema no pero yo quiero dejar de ser huevón viste eso es ansiedad ansiedad de huevón no tengo un gazo verde como los huevón es una huevón entonces huevón a la larga no había caso para donde pedía auxilio eran puros huevón al que lo aconsejaba era más huevón que él entonces ya no quería ser más huevón ya sé ese huevón tengo que buscar cómo salir del huevón y fui a una ferretería y compré unos prismáticos para huevón ¿ya? y esto le va a cambiar la vida huevón el prismático decís maybe en huevón y el huevón agarra unos prismarios los más grandes huevón y se va para la playa para huevón y a caminar como los huevón pero haciéndose el huevón porque él no quería que los huevones lo cacharan que él como huevón iba a ser más huevón y entonces los huevones lo iban a cachar y decir ¿qué está haciendo ese huevón? ¿entendí? y compré un prismático huevón entonces el huevón decía ni cagando que me dejen a cachar que yo como huevón compré un prismático huevón y mirando para otro lado donde no hay huevón y me caché un huevón decía ni cagando así que se escondió a echar unas rocas para huevones que hayan donde antiguamente se tomaba el sol para huevones ahí y el huevón se pone con los prismáticos y empieza el huevón así empieza el huevón a fijar y le hacía el huevón huevón no sé ni una huevón si es isla para huevón y de repente veo esa isla conches ¿qué dice ahí huevón? conches conches su padre dice isla de los conches su madre otra isla al frente quiere la isla de los conches su madre bueno se la tengo que decir a mí un huevón imagínate la posibilidad que tengo mi hija de ser huevón y pasar a ser un conches su madre como huevón me voy para allá donde los conches su madre me voy a tener que hacer una balsa para huevones pero vea camuflama conches su madre porque me van a agachar y empieza pasando un tiempo un buen año el huevón comprando material para huevón haciéndose una balsa de huevones madera para huevones esclados con agua todo de huevón y gastando plata como huevón para el riesgo lo que significaba cambiar de huevón a conches su madre pero lo tenía aquí ahí puede estar 10 minutos más voy a ir contando por parte con padre en la noche en luna llena para huevones bien iluminado para todos los huevones que están en la playa espero que todos se recogieran a sus casas huevones y el huevón empuja la balsa y se va como huevón remando y remaba y remaba como huevones para llegar a la dirección de la isla de los conches su madre puta el día en la mañana llega el huevón mojado como huevón al aire de los conches su madre y se siente toca isla de conches su madre huevón por ahí lo primero que tengo así de comprar ropa de conches su madre para pasar como conches su madre no me vayan a ubicar que soy huevón po puta hijo en el momento que me gache que soy huevón me van a echar cagando pero yo tengo que pasar de conches su madre empieza a fijarse como se vestían los conches su madre puta empieza a huar y no encuentra ropa de un conches su madre que se estaba bañando huevón se agarró la ropa y quemó la ropa de huevón y salió como conches su madre de la playa mirando para todos lados y cachaba que lo miraron un poco así pero él se sintió satisfecho cuando alguien la saludó y le dijo hola conches su madre bien bien pasé pasé de conches su madre pasé piola pasé piola me cacharon que era huevón oye el huevón que estaba contenta sabiendo que él no era conches su madre que sabía que era un huevón pero pasar de conches su madre un paso muy bueno y empieza a meterse en la isla de los conches su madre a conocer a todos estos conches su madre y encuentra que los conches su madre eran simpáticos no como los huevones y si cuenta puta que perdí parte de mi vida como huevón yo prefiero ser conches su madre puta y empieza a comprar huevadas para conches su madre empieza a construir una pequeña cabaña de conches su madre que eran mucho mejores que la de los huevones por razones de los huevos que la de los huevos